Contarles que el gobierno promulgó una nueva ley que modifica la actual ley de pensiones. El cambio permitirá incrementar la compensación para los jubilados. El presidente de Bolivia, Evo Morales, aumentó el límite máximo de la pensión solidaria de vejez, incrementándola de 524 a 566 dólares para el sector minero. El resto de los afiliados al sistema de pensiones pasará de 368 a 453 dólares. Durante un acto oficial, el mandatario señaló que la medida se logró debido al desarrollo económico que ha logrado el país. El presidente Morales también señaló que Bolivia posee la mayor cobertura en pensiones de América Latina, esto según un análisis publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es casi paradójico. Uno de los países más pobres de América Latina tiene la mayor cobertura jubilatoria regional. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, EBIT, la cobertura provisional de Bolivia abarca a un 97% de su población por encima de los países como Argentina, Brasil o Chile, todos con un Producto Interno Bruto muy superior.